La banda de los 3 minutos. Dos miembros de la organización quedaron detenidos en una serie de allanamientos en los que se secuestraron armas y una camioneta con pedido de captura. La organización se hizo famosa porque concretaba sus golpes con los delincuentes vestidos de traje y corbata, simulando ser clientes. Se cree que robaron casi 3 millones de pesos en los últimos golpes.